¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, pruebe un poquito de fideos, delicioso. ¡Vuelta! No puedo más. Pero, Mayra, faltan todavía 345 personas. No, ya, 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 ya. Pero, Mayra, tú querías hacerle una cámara indiscreta. Hoy me tocó ser un fideo por un día. Porque no es lo mismo comerlo que vivir. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!